Hola mi querido Tauro de Sol, Luna, Ascendente o Venus, bienvenido, bienvenida y bueno, aquí vamos a revisar cómo está tu energía, cómo está fluyendo, cómo estás en movimiento energético tuyo y de tu persona de interés, vamos a mirar los consejos de los ángeles y aquí ya hay un consejo para ti, el Arcángel Rafael y te dice, soy cuidado, curado y fortalecido por el poder del amor divino recuerda que el Arcángel Rafael está orientado mucho hacia la salud entonces invócalo en tus oraciones para que te dé salud mental, física, emocional y espiritual y también a nivel sentimental, esa salud que tú necesitas recobrar vamos a mirar cómo está tu energía, energía Tauro, Sol, Luna, Ascendente o Venus cuéntame si es la primera vez que estás acá o ya me has visitado varias veces cuéntame, qué rico saber de ti, conocerte un poco más vamos a mirar la energía de Tauro, Sol, Luna, Ascendente o Venus que nos dice la energía de Tauro para Tauro, Sol, Luna, Ascendente o Venus vamos a mirar qué hay para ti uy, me gusta, me encanta, hay acción, hay movimiento mira, acá nos habla de una frecuencia del número 22 que vienes en acción y movimiento actuar, así que solicítale al Arcángel Rafael para que te dé esa salud mental, física, espiritual porque necesitas ahorita de mucha energía y más que este sol, esta energía del sol está a tu favor, donde brillas, tienes liderazgo tienes iniciativa para sembrar cosas, para recoger digamos, qué vas a hacer o ya eres el centro de atención de muchas cosas y lo que tú dices, la gente lo escucha la gente acata el mensaje o sea, que hay una armonización muy bonita de brillo allí porque ya digamos que ya saliste está saliendo de un ciclo de pérdida sentimental, de ruptura sentimental muchos están viviendo ya ese salto a esta energía y quienes digan no, yo tengo una decepción amorosa y no me quiero olvidar de esto estoy allí pues la invitación es a que cierres este ciclo y vengas a vibrar en esta frecuencia donde brillas, iluminas y radias con tu presencia y la gente, las personas se sentirán muy a gusto con tu compañía y aquí tenemos el Arcángel Uriel que está actuando en tu séptimo centro energético y esto te permite tener más claridad para visualizar, para materializar y para conectar con la divinidad abajo en la descripción del video te dejo te dejo unas meditaciones para activar el séptimo chakra que está en mi otro canal de YouTube Despertar Cuántico que es orientado exclusivamente a meditaciones vamos a mirar vamos a mirar cuál es la energía para tu persona de interés Tauro te recuerdo que esta es una lectura general para ti sí una lectura general para tu signo y no aplica para una persona en especial así que puede coincidir total o parcialmente y si no coincide simplemente lo dejas pasar que recuerda la energía está en constante movimiento vamos a mirar cuál es la energía para tu persona de interés Tauro Sol, Luna, Ascendente o Venus cuál es esa energía para ti Tauro Sol, Luna, Ascendente o Venus cuál es esa energía para ti me gusta me gusta mira esa energía de esa persona de tu interés pues está en una frecuencia de este número maestro de esta energía maestra del número 33 en donde se abren las puertas del amor también esas puertas del romance de recoger también frutos a nivel material de recoger frutos a nivel sentimental porque mira lo que está aquí la construcción de una familia feliz sueña una familia feliz contigo estar feliz a tu lado y también la invitación es al Arcángel Miguel orarle al Arcángel Miguel para que proteja la relación proteja todo lo que haces y todo lo que hace esa persona y no está de más enseñarte a ti esta oración si ya lo sabes me parece excelente y si es la primera vez que ves alguno de mis videos pues te la voy a enseñar y dice así San Miguel 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 a mi derecha San Miguel a mi izquierda San Miguel detrás de mí San Miguel enfrente de mí San Miguel debajo de mí San Miguel por encima de mí por medio de tu luz así es y hecho está hecho está hecho está gracias 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 y la idea es que te acuestes en esta vibración apenas te vayas a acostar la base y apenas te levantes para que todo tu caminar esté protegido por el Arcángel Miguel. Y esta relación también porque viene muy bonita para materializar, para organizar un equilibrio de familia, de pareja. Mira que aquí estás con tu sol, así que si de pronto no has conocido una persona así que tenga como estas expectativas de vida sentimental, estás en un buen momento para conocerla porque donde tú llegas resplandece en este momento, así que aprovecha esa energía. Y sí, recuerda, si estás anclado a esos temas de pérdidas sentimentales o emocionales, recuerda que hay que salir de eso para entrar a un nuevo ciclo de energía. Vamos ahora a consultar a los ángeles del amor, ¿qué nos dicen de esa persona? ¿Qué nos dicen de esa persona? Para Tauro, Sol, Luna, Ascendente o Venus, ¿qué nos dicen de esa persona? Para Tauro, Sol, Luna, Ascendente o Venus, ¿qué nos dicen? Para Tauro, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Nos vamos aquí. Bueno, bueno, aquí, aquí nos habla de que existe una fuerte atracción de esa persona hacia ti, que de pronto ha estado preocupado, preocupado por algunos temas de trabajo, de pronto, si ya estás en relación con alguien, puedes notar que de pronto puedes estar un poco aislado, aislada, como que no te pone mucha atención, pero es que está enfocado en algunos temas financieros que, pues, son importantes y requiere arreglarlos, pero, pues, no es nada que vaya a afectar a la relación. Esta viene de un proceso, viene de un proceso de, digamos, de energía en donde está recuperando su autoestima, está recuperando su autoestima y por eso ya estas puertas empiezan a abrir, porque recuerda, cuando tú te amas primero, pues, entonces el universo conspira para que llegue lo mismo hacia ti. Y es una relación que esta persona, de verdad, le ha puesto mucha fe y empeño para poderla tener en este momento. Así que, Tauro, si quieres una relación, ¿sería con alguien? Esta sería una buena persona, si aún no la has conocido, está allí, en energía potencial para ti, si ya estás con ella, qué rico, te felicito, me encanta. Y vamos a mirar cuáles son las verdaderas intenciones de esta persona, cuáles son las verdaderas intenciones de esta persona, con Tauro, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Y mira la carta que se nos giró aquí, mira, mira qué intenciones tenemos el 10 de copas, realización, felicidad, estabilidad de familia, mira que estas dos cartas nos hablan de la misma energía, de consolidación, de materialización, de un proyecto a nivel sentimental, muy productivo. Vamos a mirar qué cartas más hay por acá. Mira, acá nos hablan de que esta es la verdadera intención. ¿Y qué ha pasado? Pues vas a recibir una llamada de esta persona para salir, para compartir. Y en el plano más espiritual, digamos que es un llamado de esa voz de la conciencia, un llamado angelical, que dice, le dice a esta persona, bueno, usted quiere organizar su vida, pues aquí le tengo a esta persona, haga el inventario de su vida. Muchos ya lo hicieron y están buscando esa sincronía para estar con una persona como tú. Ya esas cargas de ese pasado se empiezan a liberar. De pronto en este momento está con mucho trabajo, mucho desgaste energético, pero eso no va a impedir de que este nuevo proceso de transformación en el amor se viva contigo. Vamos a pedir que nos digan, ¿qué piensa esa persona de ti, Tauro? ¿Qué piensa esta persona de ti, Tauro? ¿Sos luna ascendente o Venus? ¿Qué piensa? ¿Cómo te siente? ¿Cómo te percibe? Pues mira, acá te ve cómo te siente con una persona joven, con energía, muy capaz, muy luchador, muy muy luchador, muy luchadora, que puede, en la que puede emprender este proyecto contigo. Podríamos estar hablando de que esta persona puede ser cáncer, puede tener su sol en cáncer, su ascendente, en área, sagitario, sagitario, me habla como de este tema y escorpio también lo veo acá muy presente. Vamos a mirar que nos dicen los ángeles y los cristales del cristal recomendado para ti. Vamos a sacar la carta número 8, la número 8. Allí nos va a salir como qué energía debes trabajar y activar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Mira, tenemos la dolomita. Dolomita y te dice permanecer firme en la propia fe. El resultado que esperas depende de que mantengas una actitud mental positiva. Mira, los ángeles, como te dicen la importancia de tener una actitud positiva. Entonces, ¿qué vas a hacer para practicar y alinearte con la energía de este elemental del cristal? Lo consigues del tamaño que puedas. Si no lo puedes conseguir, lo puedes imprimir a color y escribes allí en letra morada, dolomita. Y te voy a dar un ejemplo de frase para trabajar. Entonces, puedes escribir, cada día permanezco firme en mi propia fe. El resultado que espero siempre depende de mi actitud mental positiva. Cada día soy más armónico, próspero y feliz. Todo está bien en mi mundo. Todo es perfecto, completo en mi mundo. Gracias, gracias, gracias. Así es. Y hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Este es un ejemplo. Tú puedes escribirlo como lo desees hacer. Y la idea es que lo hagas en la noche al acostarte y en la mañana al levantarte para que empieces a vibrar en esta ley de resonancia. Ahora vamos a mirar qué nos dicen los ángeles de la abundancia para ti. ¿Qué dicen los ángeles de la abundancia para ti? Tauro, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Vamos a sacar una carta por aquí que nos dice, evita las distracciones, Tauro. Y el mensaje es el siguiente. Tu propósito vital y otras prioridades necesitan tu total atención. Por lo que es hora de que te responsabilices de tu horario y de tu entorno laboral, apagando todos los dispositivos electrónicos e impidiendo que nadie ni nada te distraiga de lo que realmente importa. Ya sabes cuáles son esas distracciones y tienes el poder de evitarlas de manera responsable. Tú sabes dónde va tu pensamiento, va tu energía y dónde está tu energía se materializan. Así que si estás trabajando en algo que quieres ver materializado, enfoca la energía allí en ese proyecto, sea emocional, material, sentimental. Así que, Tauro, te deseo mucho éxito, me gustó mucho esta lectura y nos vemos en tu próxima lectura, Tauro.